Continuamos viaje y salimos de Melbourne. Condujimos con una enorme luna llena durante horas para llegar a un free camping, cuya carretera estaba cortada sin razones. Así que tocaba dormir en el coche, sacando todos los bártulos al techo y haciendo hueco para poder descansar hasta el amanecer y seguir el camino. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La pelota No sé De atrás perdimos la pelota Cogela, cógela Uh, ahora la pelota está hasta Pero no veo Descalificado por Ah, yo tengo 3 tiros Te ha sido el cuarto, el quinto No, 3 tiros Lo gaste, lo gaste Cuatro Ay, empató la voz Cinco, quedó segundos